El problema es que el chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto. El problema es que el chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto. El problema es que el chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto. El problema es que el chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto. El chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto. El chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto. El chamangos se puso de mancreado, le partió en el bolseto.